¡Aire para Lucas! ¡Aire para Lucas Palletta! ¡Aire para vos! ¡Aire para Lucas Palletta! ¡Vamos, Lucas! Luis, buen día para vos, el saludo para los compañeros y la audiencia. Estamos ubicados nuevamente desde el lugar de los hechos. Estamos hablando de calle Aguado, entre Mendoza y el pasaje aquí, en barrio Santa Rosa de Lima, donde hoy dialogaba junto a José Grael sobre lo ocurrido en este lugar. Este robo que se produjo en horas de la medianoche, donde se podían observar en imágenes un grupo de personas que violentaba parte de una de las persianas de las distribuidoras de aquí del barrio e ingresaban al lugar. Y estamos con Edgardo, propietario de esta distribuidora. Bueno, Edgardo, ¿con qué te encontraste cuando llegaste? Primero, saludarte y agradecerte por estos minutos con aire de esa tarde. En realidad, cuando venía, sabía lo que estaba pasando, porque estaba monitoreando desde mi casa, la cámara exterior y a las doce de la noche veo que se empiezan a reunir en la puerta unas diez, doce personas. Pedro, ya lo estabas mirando por imágenes, lo que podía llegar a pasar. ¿Por qué? ¿Tenías alguna noticia? ¿Te causaba incertidumbre por todo lo que se venía hablando tanto en los medios de aquí provinciales como también en medios nacionales? Exactamente. Yo estaba mirando la televisión, lo que pasaba en Buenos Aires, y bueno, pensé que podía pasar a mí. Y bueno, fue justo cuando prendo mi cámara, veo el hecho de esta gente que se acerca al negocio, empieza a tantear las puertas, y después se juntan entre todos y levantan el portón principal. Bueno, lo primero que hiciste fue llamar al 911, avisar. Claro, yo llamo al 911, les aviso, y automáticamente cuando ellos ingresan, también salta la alarma del local, y la estación de monitoreo me llama, y bueno, ahí les notifico lo que estaba pasando. Bueno, ellos también llamaron. Pero cuando llegó el 911, ya era tarde. No demoró más de 10 o 12 segundos los hechos. Entraron, se ve que había dos o tres personas que manejaban la cuestión, una de ellas arrancó una computadora, tiró, desparramó todo el piso, mientras los otros se llevaban las cajas de mercadería, toda bebida alcohólica. Me contabas que no es la primera vez que te ocurrió. ¿Querés contarnos cuál fue la última vez que te había pasado? El anterior fue en el 2013, en un momento que fue la policía, que estaban de paro y había zonas liberadas, y bueno, en esa oportunidad fue en horario del día, fue distinto, nos avisaron porque ellos por WhatsApp armaban grupos con los vecinos en ese momento, y bueno, uno de los vecinos clientes, bueno, nos dijo, mire, va a pasar algo hoy a las 7, bueno, nosotros cerramos el negocio y nos fuimos. Tratamos de dejar todo lo más protegido posible. ¿Ahora qué es lo que queda por hacer? ¿Solucionar el tema de la puerta? ¿Poner más seguridad? Bueno, reforzar el portón, que es el que pudieron romper, porque era un portón pesadísimo, no sé cómo hicieron, pero es impresionante cómo lo levantan y lo doblan como si fuera una lata sardina, y es un portón que pesa toneladas. Bueno, ahora estamos reforzando, le pusimos pranchola de mayor tamaño, y bueno, lo vamos a tratar de amurar al piso para que tenga un poco más de seguridad, pero mucho más no se puede hacer. Luis, compañero, no sé si queda alguna que resulta más, si no, ya le pedimos a Gado. Dame el nombre. Edgardo, te paso el celular para que puedas escuchar, te va a saludar Luis Mino y todo el equipo de Gravesco. Edgardo, buenos días. Tristes, buenos días. Tristes. Digo, ¿por qué? ¿Cómo lo calificás a esto? ¿Un robo o le das otro nombre? No te entendí, disculpa. La pregunta es, ¿cómo calificás esta situación? ¿Fue para vos un robo o es otra cosa? No, esto es un caos. Esto es un caos. Acá han aprovechado la oportunidad cuatro o cinco vecinos nomás, pero había otros que aparentemente manejaban la cosa. Los que entraron para crear el caos fueron una parte de las personas que vinieron. Los otros eran vecinos de acá que aprovecharon la oportunidad. Ellos lo convocaron y son los que se llevaron la mercadería. ¿Cómo es eso que lo convocaron? ¿Cómo podemos confirmar que los convocaron? No, son todas versiones. Comentarios de vecinos y gente que, bueno, los conoce y sabe que acá hubo algo armado. Acá no vinieron a robar. Acá vinieron a romper, a generar un problema para el vecino, para la gente que estamos acá trabajando. No hay otra cuestión. ¿Cuántas personas eran para vos? No, no me entraron a robar. No, nunca. Menos de esta manera. ¿Cuántas personas había para vos que participaron? Entre los de adentro y los de afuera. Lo que alcanzo a contar son unas 12 personas y demoraron unos 10, 12 segundos en hacer todo. Ellos sabían que la policía venía y entraron, rompieron y se fueron. 12 personas no es un robo común. Claramente no es un robo común. Le llamaron robo porque se robaron cosas, pero acá para mí la motivación es otra. Y hay casualidad que en el mismo momento estaba pasando cosas similares en 4 o 5 puntos de la ciudad. Esto no se genera solo, no es espontáneo. Acá hay una mano negra que está armando todo esto y está mandando gente de distintos lugares. Así estamos. Sumale a la situación económica, al aumento de precios, todo lo que estamos viviendo día a día, sumale esto y lo único que va a ser arruinarlo. Esa palabra es la última en la realidad. Porque el que sufre las consecuencias es aquel que se levanta, que paga impuestos, que es honesto, que labura, que busca mantener una familia, y nos están arruinando. Nos están arruinando. Es el que quiere progresar, el que quiere trabajar. Los que vinieron no trabajan ninguno. Seguro. Seguro. Los adictos, ladrones, que pandines, eso es lo que son. Dicho por Edgardo es casi lo que mucha gente piensa. Un gran abrazo, Edgardo. Disculpa por la molestia. No, no, no. Antes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Lucas. Por favor, Luis. Un abrazo grande. Bueno. Les dios.